Buenos días, hoy es domingo, hoy es un día muy feliz en mi vida porque acabo de vacunarme primera dosis de Pfizer-BioNTech aquí en el hospital en donde trabajo en el Virgen de la Salud. Me encuentro perfectamente bien, ya ha pasado más de media hora y he superado bien el periodo de observación. En compañía de todo mi servicio ha sido todo un honor participar en esta campaña de vacunación, aún nos queda mucho por hacer y lo están haciendo fenomenal. Tenemos un equipo estupendo y lleno de gente que vale un montón. Nada, pues os deseo que os sintáis tan feliz como me siento yo y que por supuesto no tengáis ningún miedo porque el miedo es a la propia enfermedad. La vacuna no hay que afrontarla con miedo sino con mucha esperanza. De acuerdo, así que nada, espero la siguiente dosis con muchas ganas y que todo siga yendo igual de bien. Un saludo.